Hola buenas gente del mundo soy Cirrus y bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta nueva sección de los juguetes más feos del mundo Como sabéis me gusta mucho coleccionar figuras de todo tipo, ya sean de Star Wars, Marvel, DC, de mangas y animes, Disney, series de televisión, etc. Y siempre intentas comprar figuras chulas y esto y todo guapas, pero a veces encuentras cosas horribles y de esto irá esta sección De las cosas horribles que me voy encontrando, por ahora tengo unas cuantas para hacer unos cuantos vídeos, pero intentaré encontrar otras cosas e ir buscando Pero hoy os enseñaré las dos primeras, y las dos primeras son estas Nada más y nada menos que Bart Simpson y San Goten, el hijo de San Goku ¿Cómo adquirí estas dos figuras? Pues como algunos sabréis, ahora mismo estoy en una tienda de juguetes Y por cosas de esto, de estas figuras y otras tantas no se podían vender porque el embalaje estaba mal o estaban manchadas como el de esto O se había perdido el código de barras, etc. Pues antes de tirarlas yo me quedé estas figuras, al revés contando otras que también había Que también son bastante figuras, que también podrían aparecer en esta sección Y ahora os enseñaré un poco como son cada una Aquí podéis ver el Bart, que es bastante monger, tiene una cara bastante de esto Ves, tiene el culo manchado así de pintura, por lo que... De esto, es un bar bastante antiguo, que seguramente yo creo que es así de feo Porque es bastante parecido, os pondré aquí al lado alguna foto Del bar antiguo, de como se dibujaba antes Porque la figura es del 91, a los pocos años de empezar la serie Y después, aquí tenemos al San Goten Que este sí que es horrible, mirad la cara que tiene Que este también haré lo mismo, os enseñaré una foto Este no estaba manchado ni nada De este incluso tengo dos Porque no se vendían ni nada O tenían algo Son las típicas figuritas, ahora se ponen las monas Bueno, es que como esta semana fue el día de la mona aquí Pues eso, tenemos estas dos figuras No sé vosotros cuál os parece más horrible Si el San Goten o el Bart Pues eso, también quiero que me dejéis en los comentarios Cuál de las dos pensáis que es más fea Iré haciendo vídeos de esto, de dos contra dos Ahora, me ha parecido De dos Uno contra uno, de dos figuras en cada de estos Y, pues durante los votos que elijáis vosotros Haremos un torneo Y coronaremos a la peor figura, a la figura más fea que tengo Y, sabes que, y la figura más fea que salga Pues la sortearé, haré un sorteo y daré esa figura a los que participen en el torneo Por eso, gente Si pensáis que la figura de Bart es la más fea de los dos Dejad en los comentarios Bart Y si pensáis que San Goten es la más fea Pues dejad San Goten o Goten en los comentarios Pues eso, gente Si os ha gustado este vídeo de figuras De las figuras más feas del mundo Y dadle un fuerte like Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Y queréis ver más Suscribíos y dale a la campanita Compartidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Suscríbete, suscríbete Si quieres más vídeos Suscríbete, suscríbete Si quieres más vídeos De deciros